bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a 12 ruedas lo acabo de terminar sí sí traigo traigo cosas escritas aquí y lo vais a flipar porque esto es un trabajo una prueba empírica se podría decir que he realizado conmigo mismo y de qué va dietas versus kilómetros lo vais a flipar quédate arrancamos decía que lo vais a flipar asalariados y empresas bueno las empresas no tanto porque saben muy bien por dónde caminan pero vosotros sí 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 a ti a ti a ti tú que estás al otro lado que dices jolín y si es que no me rinde el trabajo es que estoy venga 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 lo vas a flipar en colores te has puesto a pensar te has puesto a echar números del dinero real que te deben o que te deberían pagar bueno pues yo sí yo sí y he hecho una prueba empírica como he dicho al principio con mis números con mis números y esto se basa en el mes de marzo del 2024 ya hace unos meses que lo hice pero he querido matizar lo lo máximo posible es cierto que me falta alguna cosita algún detalle que algún entendido me podrás decir en los comentarios oye pues te falta que tienes que poner esto o tienes que quitar esto a ver es raro que tenga que quitar porque lo que yo he cogido viene en el convenio si famosos convenios y todo ese jaleo que a mí muchas veces que hasta me hacen echar espuma por la boca porque al final realmente lo que tenemos que compensar o lo que tenemos que balancear son son dos o tres factores vale pero el trabajo que realizas y lo que te queda al fin de mes ahí podemos meter que si yo me gasto tanto que si no sé que que si no sé cuál tenemos que balancear eso y luego los beneficios por decirlo de alguna manera que podamos tener dentro de la empresa donde estemos por ejemplo pues yo que sé me respetan si pido algún día fuera de lo normal porque ya se me han acabado los asuntos propios entonces si me respetan eso o sea como dice otro youtuber por ahí cada uno sabemos dónde estamos comiendo entonces bueno tenemos que barajar tenemos que sopesar tenemos que balancear esas cosas y decir bueno pues sí o no pero aún así pero aún así yo os traigo este no sé ejercicio que he hecho para que veáis realmente por qué faltan conductores porque están trayendo conductores de fuera y porque los españoles estamos hasta donde no puedo decir y si lo digo tengo que poner mucho hay muchos pitos de censura puede estar subidos en el camión porque si te pones a echar números hay amigos y además os voy a contar una cosita que ha sido el detonante al final de que haga este vídeo pero más adelante vamos con los numeritos decía que vamos con los numeritos y aquí he puesto 10 dietas versus kilómetros y también nos acabo de decir que os contaría el detonante de esto bueno pues voy con el detonante os parece si vamos con el detonante el detonante bueno suelo entender que quede ya dicho que hay cosas que escapan a nuestro control por mucho que queramos de los conductores de las oficinas de los clientes etcétera etcétera o sea hay cosas que no podemos evitar pero pero eso no tiene por qué repercutir me a mí directamente es decir yo estoy trabajando y el que está trabajando no tiene que pagar literalmente los factores externos es decir los kilómetros y lo vamos a ver ahora son kilómetros si no andas no comes porque esos kilómetros se han convertido en dietas al revés esas dietas obligatorias por ley dieta pernocta etcétera manutención total de los empresas de los empleados que tenga fuera de su residencia de tu base de cosas lo que marca la ley cojones perdón pues se han transformado en kilómetros tenemos un especial suscriptores donde hablamos también de ello y claro qué pasa que si a ti te tienen parado por el motivo x que sea en un sitio y no puedes andar no haces una mínima de kilómetros para compensar esas dietas pues ese día básicamente no tienes derecho a comer tal cual puede ser muy puede sonar incluso muy dramático no no es que es así no os confundáis es así para que cubra es una dieta y esto depende del precio del kilómetro también esas otras para que cubra es una dieta por ejemplo de españa que son 40 40 con algo espérate que te lo digo ahora mismo porque ya te digo que es que he hecho los deberes vamos a ver mira aquí lo tengo anotado a ver si lo veis hay mucha claridad a ver voy a tocar un poco aquí la pantalla ahora lo veis ahí así al revés pero la digo dieta nacional completa en españa 40 con 47 esto hay que actualizarlo porque creo que ha subido un poquitín pero bueno vamos a dejarlo en 40 con 47 y si nos vamos a otros países o nos podemos encontrar desde 41 con 56 de francia aunque hay que subirlo porque esto está desactualizado no he encontrado lo actual actual bueno lo actual actual a ver es que esto lleva desactualizado y sin actualizarse legalmente desde el 2009 este convenio o sea que esto es lo que los sindicatos y toda esta gente que tanto aplaudís pues hacen por nosotros vale todavía estoy esperando que hombre yo no porque yo llevo aquí cuatro días pero que un convenio esté parado desde el 2009 y que la vida siga subiendo cuando otros convenios de todos los sectores han ido subiendo a ver como huele a mierda uff bueno tenemos inglaterra yo sabéis que yo hago inglaterra con 53 con 31 libras unos 60 euros unos 60 euros son y tenemos creo que es la más cara que es holanda con 71 euros con 15 céntimos de euros en la máscara estos son dietas completas desayuno comida y cena obviamente tienen que ser completas porque tú no estás en tu casa vale y lo tengo lo tengo lo tengo aquí anotado entonces bueno a lo que iba tú tienes que andar un mínimo de kilómetros para llegar a esto es decir si yo quiero que en españa me paguen la dieta completa y la pernocta que no había hablado de ello yo tendría que andar mínimo unos 550 kilómetros al precio que me dan a mí mínimo para cubrir lo de españa solamente lo de españa pero hay amigos como lo que me ha pasado a mí si estoy en inglaterra y ya me ha pasado dos veces y me tienen parado pues dos días completos sí 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 dos días completos y en inglaterra hemos dicho que son 53 con 31 libras que son unos 60 euros yo tendría que haber andado unos 600 kilómetros para cubrir esa dieta y que me lo han compensado con algo pues si me han compensado con algo pero tengo que decir que a base de ser muy pesado con 50 euros además sigo perdiendo dinero pero es que además como se pierde ese día de trabajo no puedes andar pierdes ese dinero pierdes cargas te tienes que quedar fines de semana como me he tenido que quedar 65 horas y si mucho hotel todo lo que tú quieras pero dejas de ganar unos 200 euros a cambio te dan 50 importante verdad pues dicho esto que ha sido el de donante decir vamos a hacer este vídeo vamos a ver cuánto nos roban realmente y porque es así nos lo roban y lo poquito que podemos hacer salvo denunciar salvo denunciar pero claro lo que acabo de decir hace un rato cada uno sabe dónde come eso no quita que no salga en estos vídeos para la gente que está sacándose los carnets que se lo pintan todo muy bien o aquellos que ven estos vídeos desde el otro lado del charco que sepáis que aquí los perros no los atamos con ristras de chorizo o de salchichas porque se las comen y se escapan verdad ya que aquí no son tontos los empresarios y aquí vais a venir y os vaya a quedar como estamos nosotros si un españolito no quiere subirse o está deseando bajarse será por algo amigos pero venga dicho esto dicho el detonante de lo ocurrido y esto ya me ha pasado dos veces y me hace replantear muchas cosas vamos con los números bueno aquí tenemos los números aquí tenemos los números voy a coger un rotulador para iros señalando algo que bonito lo he dejado con un con colorines nacional con el rojo y el amarillo de nuestra bandera portugal con el rojo y el verde de su bandera qué bonito marzo 2024 esto es lo que yo estuve haciendo el mes de marzo dice nacional más portugal se puede considerar portugal como internacional pues bueno que sepáis que la mayoría de las empresas no lo consideran internacional porque está muy pegadito a españa algo que es incorrecto porque se necesita una tarjeta sanitaria europea y un y bueno y administrativamente para el para el camión pues necesitas la tarjeta verde no las las el pase comunitario o sea que es otro país pero no lo consideran como nacional o sea perdón como internacional bueno lo vamos a dejar ahí porque no deja de ser un tema un poco más burocrático aunque si hay algunas compañías que a los autónomos le pagan lo mismo haciendo nacional y portugal vale y distintos y salen a francia algo que no acabo de entender pero bueno venga hay que ser así hay que hay que hay que seguir adelante y bueno es que poco más que decir porque le empiezas a dar vueltas y dices esto esto no hay por dónde cogerlo venga dieta sube ese kilómetro nacional y portugal en marzo del 2024 aquí tengo aquí tengo los números que he sacado del convenio al cual estoy inscrito yo aparte he sacado unas cifras como son las horas extras que veis aquí las dietas y las pernoctas estas son las cifras que yo he sacado pues sumando lo que deberían pagarme si hago eso esas son las cifras reales aquí he puesto que los números están a la baja sin decimales es decir a lo mejor aquí son tres trescientos veinte con cincuenta he quitado esos cincuenta no debería aquí son tres noventa y uno con trece por ejemplo en la dieta son mil doscientos cinco por ejemplo le dejó mil doscientos en la pernocta son trescientos sesenta y dos he dejado en trescientos sesenta bueno cositas así de acuerdo sin internet o sea sin internet perdón en qué estaría yo pensando sin decimales perdón y bueno pues variando algún número venga por hacer un poco los números un poquito más redonditos a la baja pero bueno y aquí lo estáis viendo verdad mirad mirad porque se está yendo los ojos a este número verdad tres mil seiscientos ochenta y siete euros brutos suman todo esto todo esto si quitamos lo que son los aportes de seguridad social etcétera 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 que en mi caso son unos trescientos catorce trescientos diecisiete exactamente no me acuerdo no me acuerdo si eran trescientos catorce esto depende también de cada uno cuánto tengamos si tenemos un porcentaje más alto o más bajo se nos quedaría ojo porque esto es quedaría esto son las dietas dietas pernocta lo puesto dietas kilómetros pero bueno aquí son dietas hora pernocta bueno un sinfín de cosas se nos quedaría limpios para nuestra casa tres mil trescientos setenta euros al mes haciendo nacional y portugal cuidadito ojito pestaña porque alguno se está tirando de los pelos diciendo que coño estoy haciendo yo por mil ochocientos euros verdad a que sí a que sí claro claro que sí guapi y tirando de lona verdad como decía antes hay que compensar la balanza con lo que se trabaja y lo que te pagan tirar de lona pues se puede considerar trabajo y además físico verdad pero bueno algunos se está tirando de los pelos a ver estas cifras yo cuando eché los números también me tiré de los pelos bueno aquí he puesto que todo cotizado a la seguridad social salvo las dietas las dietas no se cotizan a la seguridad social pero el resto de cosas sí por tanto tú vas a cotizar por tres mil seiscientos 87 euros o sea que no está nada mal bueno vamos a vamos a quitarle las dietas si queréis pero bueno para que los hagáis la idea vais a cotizar por tres mil seiscientos ochenta y siete euros eso eso está muy bien es lo que debería ser tienes una baja médica un accidente te vas al paro o sea mil cosas que te pueden pasar mil cosas y sabes que al final si queremos quitarle los 1200 euros de las dietas estás cotizando por dos mil cuatrocientos dos mil quinientos euros que no están nada mal es verdad que no verdad que no cotizar por dos mil cuatrocientos dos mil quinientos euros y ahora te seguirás tirando de la cabeza de los pelos perdón cuando digas caramba si a mí me están dando mil ochocientos todo incluido encima por cuánto estoy cotizando yo pues amigo mío por una auténtica basura no es que yo esté cotizando mucho más que tuve ojo yo también estoy cotizando por una gran basura pero un poquito menos de basura que a la que puedes cotizar tú hay gente que tú cotizará mejor que yo por supuesto pero bueno esto es lo que deberíamos ganar los choferes algún empresario le está dando un ataque al corazón porque esos números y yo lo sé son muy difíciles muy difíciles de conseguir al precio que se está trabajando en españa precio que seguir consintiendo que sea lo siento mucho yo fui autónomo me quite ya lo sabéis porque se pagan muchos impuestos lo sé y los precios que había en el mercado cuando yo empecé pues ya lo teníais reventado para que nos vamos a engañar hay gente que se piensa que yo lleva aquí toda la vida no no yo llevo cuatro días yo llevo cuatro días yo cuando entró en el mercado entre sabiendo lo que había e intentando e intentando mejorarlo un poco yo voy a ver si consigo ciertos trabajos que me supongan mayor retribución dentro de toda la absoluta mierda que hay aquí pero no fui capaz no fui capaz porque siempre hay alguno que se baja más los pantalones y más y más y más así que como a mí no me gusta bajarme los pantalones salvo para mi mujer pues a ver si me entendéis al carajo todo verdad entonces entiendo que estas números que estas cifras a los empresarios a los autónomos que tengan varios camiones les puede dar un poco de mareo pero esto es la ley 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 ojo ley por esto te pueden denunciar y te pueden sacar esto y más en que hay que hacer entonces que hay que hacer yo no quiero dar lecciones de empresario porque alguno pensará pues si tú lo ha dejado como vienes a dar lecciones ya claro que sí porque le he dejado hay que saber cuándo te tienes que ir eso eso demuestra bastante inteligencia perdonad no tengo abuela pero el seguir removiendo deuda hacia delante es tontería entonces bueno yo creo que si esto es imposible vamos a acercarnos a esto vamos a acercarnos porque si a mí el empresario me lo da esto me puede exigir muchas cosas muchas ojo cuidado cuidado el andar a tacógrafo el tacógrafo que no es ninguna ley ojo simplemente es una normativa que regula el tráfico rodado vale no es más que eso me puede el empresario exigir que ande a tacógrafo con estos precios pues francamente y haciendo abogado del diablo yo creo que estaría en su derecho creo que estaría en su derecho decir oye apriétale por lo menos anda me a tacógrafo no yo creo ella de nuevo algo de abogado del diablo siendo el diablo la empresa vale y yo creo que sí donde no puede exigir y hay señores empresarios y autónomos tenéis que darme la razón es cuando dais unos salarios que dan risa es cuando no podéis exigirle al tío que ande a tacógrafo porque ojo esto que veis aquí es sin andar al tacógrafo si cuidado que esto de aquí es andando 12 horas al día 12 horas que es la jornada real de un conductor 12 horas dentro de esas 12 horas además a partir de la octava son horas extra o sea cuatro horas extra por día de aquí sale esta cifra que tengo que reconocer que me queda un poquito corto pero bueno le he quitado bastante para porque es que si no os van a dar mareos pero que sepáis eso que esto es a 12 horas porque si la pongo a 15 oa 13 aunque de 12 a 13 parece que es una pero bueno ya nos vamos a un dinerito más al mes porque por día es es un dinero ya os digo yo que os marearía está esta cifra ya no serían las mismas de acuerdo entonces yo entiendo la posición de la empresa entiendo la posición del empresario es obvio hay muchísima competencia pero señores eso no debe ser problema de la salaria o que lleva a vuestros camiones al igual que no lo es de la gente de la oficina que llega a su turno y se pira y nadie le dice nada nosotros a las 12 horas cerramos y seguramente tengamos 12 9 o 19 whatsapp que como te has parado tan pronto así que centraos un poquito señores porque como lleváis las cosas no vais bien y yo hace dos años auguraba unos cinco años para que esto reventará del top ya han pasado dos nos queda otros dos años que pasará que pasará venga vamos con otros vamos ya a kilómetro a kilómetro bueno repito que estos números son del convenio que yo he sacado tal 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 sin actualizar del 2009 pero vamos a kilómetros y aquí lo vais a flipar en colores porque si ya los que estáis haciendo nacional aquí os ha dado un mareo que estáis bebiendo agua con azúcar ahora mismo vale vamos a ver los que hay a kilómetros lo que pasa a kilómetros ojo estos son mis números mis números o sea lo que vais a ver realmente es lo que yo he cobrado y está mal dicho que yo haya cobrado porque yo no lo cobro me lo pagan no me quedan más cojones el mes de marzo del 2024 y os va a sorprender aquí lo tenéis a kilómetros venga el salario las pagas y el convenio van a ser los mismos porque es lo que me dan a mí no tenemos horas extras no tenemos pernoctas lo estáis viendo aquí que tiene una rayita roja a ver si lo bajo un poquito más así que estaba muy alto a ver ahí lo estáis viendo bien un poco torcido a ver ahí no sí a ver esperar que lo pongo así un poco torcido a que mal venga ahí vamos a quedarnos ahí vamos a quedarnos ahí levantamos un poquito la visión va a ser mucho echamos un poquito para atrás el móvil y se me cae de la mesita no sé ni cómo hacerlo dame un segundo venga ya a ver si no se me cae el teléfono y bueno aquí está moviendo a kilómetro tenemos el mismo salario decía las mismas pagas que están metidas y el convenio también las dietas que se convierten en kilómetros ahí he puesto un circulito rojo y la perna que es la perna está pues desaparece también todo esto suma y sumó en el mes de marzo 1807 euros brutos que quitando retenciones tal 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 con lo que cotizas cotizas por 1800 y algo pues se quedan en 1493 que te llevas para casa como estáis viendo hay una gran diferencia la vamos a ver luego bueno como yo iba a decir yo voy a kilómetros es falso yo no voy a kilómetros a mí me pagan por kilómetros yo no voy a kilómetros obvio es tontería si yo digo eso es falso como a mí me pagan por kilómetro y me tienen estipulado 10 céntimos el kilómetro hice unos 12.100 kilómetros pues son 1210 euros que corresponderían a las supuestas dietas como habéis visto aquí arriba 1200 de dietas y aquí 10 euritos más esto es lo que varía realmente un mes puedes hacer 12 o otro mes puede hacer 13 la diferencia de hacer 12.000 a 13.000 kilómetros son 100 euros no penséis que bus cuidado no 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 eso o sea lo vais a ver a continuación porque bueno es a 10 céntimos el kilómetro echar cuentas para conseguir 100 euros que realmente son una mierda comparado con lo que se trabaja pues te costaría pues mil kilómetros mil kilómetros que de jornada y media dos días de trabajo básicamente o sea que que no son locuras bueno aquí tenemos el sumatorio el sueldo con los kilómetros yo el mes de marzo y así lo corroboró dos mil setecientos tres euros por cuánto cotizamos por mil ochocientos por cuánto cotizamos aquí os acordáis dos mil cuatrocientos hay una gran diferencia hay una gran diferencia solamente en cotización vale solamente en eso no te tuerzas un tobillo al bajarte del camión o no tengas un accidente manejando la lona o no te caiga de la cisterna si eres de los que vas en cisterna está jodido bien qué os parecen los números estos aún así hay gente de nacional que anda por estos números sobre todo con frigoríficos en los cuales pues tienen que hacer auténticos locuras muchas veces para poder descargar cosa que yo no estoy de acuerdo pero dicen que el transporte es así nada el transporte es así así y nosotros dejamos que sea así así que no me vengáis con ese rollo porque no nosotros y yo estoy incluido dejamos que esto sea así dietas kilómetros kilómetros dietas es lo que comentaba antes con lo que me ha pasado a mí si yo no ando no como verdad y eso no debe ser así los choferes no deben pagar las consecuencias hay una ley y esa ley hay que cumplirla no te estoy diciendo que me lo mejore igual a melo vamos con los números ya en resumidas cuentas porque dice bueno a ver cómo me queda a mí el tema cómo me queda cómo debería haberme quedado y cómo me ha quedado el tema pues bien hay gran diferencia hay buenas bueno obviamente hay una gran diferencia pero vamos a echarla vamos a echar los números aquí lo tenéis aquí lo tenéis las dietas y estos son los números que van a tu casa a tu cuenta lo que ganas realmente porque esas otras hay gente que yo no sé dice yo gano dos mil cuatrocientos euros y luego días más tarde vuelves a hablar con ellos porque les ha salido algo mal y te dicen no es que por mil novecientos yo es que digo vamos a ver tú no estabas ganando dos mil cuatrocientos sí pero es que hay que quitarle las retenciones que dios a pues entonces dime lo que te queda para tu casa yo considero que lo que realmente gano es lo que va a mi casa el resto no el resto no lo estoy ganando hay mucha gente choferes que por no sé si por no asumir que han hecho una un mal negocio estando con la empresa que están pues engañándose a sí mismo dice no es que yo gano esto cuando ya sabéis no que le pillas un poco rebotado porque no la salía con una cosita bien y dice no es que por tanto pero tú no ganas tanto sí pero es que quita retenciones coño pues entonces no me engañes si te estás engañando a ti mismo vale entonces lo que estoy hablando es lo que te va a quedar en tu casa limpio bueno lo que me quedo en mi casa limpio fueron dos mil setecientos tres euros algunos dirá joder es un sueldazo habría que mirar las horas que yo he trabajado lo que debería haberme quedado son tres mil trescientos setenta y la diferencia es de seiscientos sesenta y siete euros al mes para llegar y lo tengo ahí anotado al salario real habría que haber hecho o hacer seis mil seiscientos kilómetros más o sea unas dos semanas de trabajo unas dos semanas más de trabajo habría que haber hecho para llegar a este sueldo en kilometraje en kilometraje seiscientos sesenta y siete euros al mes menos que estoy ganando a lo que debería ganar por lo que el estatuto de los trabajadores los convenios de empresas los acuerdos de transportes por carretera y todas esas chuminadas que se inventan simplemente para marear la perdí me deberían pagar faltan conductores porque será porque será pero tengo más tengo más datos vamos a verlos más datos más datos más datos y sí 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 pues bueno vamos a hacer un poco de resumen tú cotizas por mil ochocientos siete euros con lo que yo estoy trabajando en el convenio que yo estoy etcétera 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 cuando esto estaría mal y lo voy a poner bien porque no me gusta hacer las cosas lo voy a poner bien vale con este otro colorcito cotizarías por mil ochocientos siete euros eso sí está bien pero esto se va a convertir y que quede dicho que yo hago las cosas bien habíamos dicho dos mil creo que son dos mil cuatrocientos sesenta más o menos creo que era así pero bueno está corregido in situ en el propio vídeo que no se diga esto es lo que te influye en el paro las bajas médicas lo que tú cotizas pero ojo ojo que la empresa se desgrava aquí lo estáis viendo porque tú que cotizas en el mejor de los casos por mil ochocientos vale porque hay gente que cotiza por novecientos tu empresa se va a desgravar pues tu salario tus pagas tus convenios y las supuestas dietas que son kilómetros porque si las dietas las puedes desgravar en una empresa yo lo sé porque yo he tenido una por tanto fijaos todo lo que se desgrava la empresa de ti pero es que además se ahorra porque no te lo pagas de tu salario las horas extras que son a partir de ocho horas de la jornada las nuestras jornadas son de doce horas y ahí van incluidas las horas extras las dietas porque si no andas no comes y además las pernoctas que es la pernocta para aquellos que no sabéis que es la pernocta que os habéis sacado el carnet y os pensáis que ya sois la leche no, no, no no quiero faltar el respeto a nadie pero sois trabajadores las pernoctas es el dinero que te tienen que dar si no duermes en un hostel o un hostal si duermes en el camión y suelen estar entre 18 y 25 euros en mi caso están en 18 euros las pernoctas que además haces de guarda lo he puesto ahí porque además somos tan tontos que si escuchamos un ruido somos capaces de bajar porque es que nos están robando y te pegan una cuchilla te iba a decir por 18 euros pero es que tampoco porque como no te lo pagan bien ¿quién sale ganando con todo esto? ¿quién sale ganando con los menos 600 y pico euros que faltan al mes a un chofer? estoy hablando de nacional y portugal ¿quién sale ganando con estas cositas? ¿y quién sale perdiendo cuando te vas al paro? esto es un silencio táctico para que penséis está claro que todos tenemos que comer que todos necesitamos trabajar porque hay facturas que pagar pero la verdad se cuenta la verdad hay que contarlas porque así mucha gente se va a dar cuenta por qué va a faltar camioneros por qué están faltando camioneros autobuseros hostelería los camareros ¿por qué faltan personas en tantos gremios? señores se trabaja por dinero si pagas como decía anteriormente si pagas puedes exigir si me pagas lo que manda lo que manda la ley y tú me dices oye Christopher necesito que me andes a tacógrafo lo que puedas apretarle el tío aprieta porque al final del mes hay pasta nacional y Portugal cuidado nacional y Portugal y algunos estaréis pensando bueno y el internacional pues mira el internacional teniendo en cuenta que la mayor variación que va a haber van a ser las dietas que es la mayor variación le puedes poner fácilmente a esta cifra a la final le puedes poner 600 euros más si 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 3970 euros limpio para tu casa os estáis preguntando cuánto gano yo de internacional os lo voy a enseñar ahí está esto puede variar 100 euros arriba 100 euros abajo ¿por qué? por algo que no he puesto aquí que son los fines de semana cuando haces un fin de semana fuera pues tienen la buena fe de darte 50 euros si haces dos tendría 100 euros más aquí y serían 2.800 pero a base de qué de quedarte fuera por ahí tirado te puede tocar en un centro routier como en el que estoy y os lo enseño con techo con tal o te puede tocar en un área de servicio que encima te cueste los dineros hasta ir a mear porque según donde te quedes tienes que meter dinero para ir a los servicios ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿qué? a que ya no hay tantas ganas de subirse al camión a que está haciendo la pantalla así un toquilibotón y a ver hay quieto a que aquellos que estéis haciendo nacional tengo la gran suerte de haber cobrado eso haciendo nacional encima eso dando gracias es que es muy penoso es muy penoso que tengas que pelear por algo que debería salir de la propia empresa oye estás ahí tirado sabemos que tus dietas valen tanto pero te vamos a compensar con algo menos de lo que valen tus dietas venga hombre vamos un poquito por favor ¿no? pero bueno cada uno sabemos donde comemos ¿verdad? y por un interés u otro aguantamos ciertas cosas no es más cierto no es más cierto que con todas las personas que hablo y son muchas todas las personas que estáis aquí en el canal que sois muchos andáis igual que yo y estamos cansados y muchos con este boom de la jubilación a los 60 no estamos siguiendo eso de la jubilación a los 60 porque simplemente no nos vemos aquí dentro de 5, 6, 7 años no nos vemos aquí hasta los 60 años no tiene que cambiar la cosa como habéis visto en los papeles para que la gente se quede hasta los 60 ocurrando aquí los que son más jóvenes como yo que algunos se piensan que yo he nacido aquí en un volante no, no yo llevo 4 días yo ya me he encontrado esto reventado y si quiero trabajar tengo que aceptar las condiciones que otros han ido aceptando porque si no tampoco comían igual me pasó cuando fui autónomo entonces no se está siguiendo eso de la jubilación a los 60 pero ¿y si en vez de pedir esa jubilación a los 60 pidierais que os pusieran las nóminas como Dios manda? cuando lleguéis a la jubilación vais a tener una jubilación en condiciones pero ahora con la jubilación a los 60 además vais a tener una jubilación de mierda porque tenéis cotizaciones de mierda igual que tengo yo que yo dentro de lo que cabe tengo dentro del conjunto de España una de las mejores cotizaciones dando gracias porque ojo si te vas a mi tierra a Extremadura a ver que cotizaciones están teniendo esas gentes porque te voy a decir una cosa el aceite de oliva hay 3 euros de diferencia entre la comunidad más cara que la puedas encontrar y Extremadura porque lo he visto porque tengo la suerte que como estoy en un camión puedo visitar supermercados de muchas comunidades autónomas y puedo ver la diferencia ¿por qué digo esto? porque hay la famosa leyenda urbana es que aquí vale más barato vivir eso era antes entonces yo creo que más que la jubilación a los 60 que va a ser básicamente imposible porque se quedarían sin conductores deberíais pedir igual que yo pido desde aquí que se nos pague según ley y no por kilómetros y no con nóminas de 900 euros de salario porque hay nóminas de 900 euros de salario cuando el mínimo interprofesional está en 1100 y se nos deje de tonterías de esas eso es lo que tenemos que pedir de nada te sirve jubilarte a los 60 si te van a quedar 400 euros de paga fácil ¿verdad? así que nada espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya hecho reflexionar dejad en los comentarios lo que mayormente queráis por supuesto ese like el dedito para arriba o para abajo si no te gusta si no te gusta el vídeo ponlo para abajo mira pues no me ha gustado ha sido un poco coñazo yo que sé eso sí te pido respeto te pido respeto no insultes no hagas esas cosas no hagas barbaridades porque me puedes llamar tonto pero por lo menos señor tonto ¿no? un poco de educación así que lo dicho espero que os haya entretenido bastante y bueno tenía pensado hacer el de internacional pero ya os he dicho la diferencia unos 600 euros más que faltarían al si lo hacemos bien al internacional casi 4.000 euros con 3.900 y pico limpios para casa eso es lo que debería ser así que nada lo dicho que me enrollo y ya bastante me he enrollado con todos estos minutazos nos vemos en el siguiente hasta pronto